Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi Jati. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una macetita fácil, bonita y barata con materiales que tienen en su casa. Y bueno, aquí en mi casa yo tengo una pequeña colección de botellas que a veces guardo porque tienen una forma bonita. Y bueno, estuve guardando desde hace mucho tiempo esta botella que es de suavizante. Al principio pensaba fabricarme una palita con esta botella para hacer mis trasplantes pero al final decidí no cortarla porque me gusta mucho la forma que tiene. Y bueno, yo espero que me acompañen hasta el final de este video para ver cómo nos queda esta hermosa macetita. Que como les digo, va a ser una macetita muy sencilla de hacer. Y bueno, vamos a estar utilizando materiales que pues ya tenemos en nuestra casa. Y bueno, como les decía, esta macetita va a ser bien sencilla de hacer. Tiene, como les digo, una forma muy bonita. En esta parte, como ven, tiene un arquito. Entonces, quiero hacer una canastita. Para eso voy a estar utilizando este plumón que es de agua. Como ya les he dicho en otros videos, me gusta trabajar con este tipo de plumones porque a la hora de despintarlos, pues no nos queda manchado nuestro botecito ni nada. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es hacer una pequeña línea en esta parte. Voy a hacerla más o menos así. Para que mi botecito o mi macetita quede un poquito pues grande en esta parte y tengan más espacio las plantitas para poder crecer. Ahora yo me voy a guiar por esta pequeña línea que tiene por aquí, que está un poquito más como resaltada. Y también voy a estar marcándola con mi plumón. Ya que quedó nuestro pequeño arco o nuestra ventanita, a la mitad de la botellita vamos a estar haciendo unos holancitos. Miren, más o menos así. Ustedes lo pueden hacer con una monedita. Ahora, yo más o menos voy calculando cómo quiero que queden mis holancitos, pero para que a ustedes les quede exactamente iguales, pues lo pueden hacer con una monedita. Y así me quedó, ¿ven? Ahora, en esta parte, ya también tengo mi ventanita marcada, vamos a estar haciendo lo mismo. Miren, a la mitad del ancho de la botella vamos a estar haciendo un medio holancito y luego ya vamos a estar dibujando los holancitos completos. No sé cómo les llamen ustedes a esto, pero yo le digo holancitos porque parecen holancitos de un vestido. Pero seguramente tienen otro nombre. Y así es como quedó, miren. Ahí va quedando ya la forma de nuestra canastita. Y como ven, acá abajo nos quedó un buen espacio para que nuestras plantitas o nuestro arreglito tenga donde crecer. Ahora, con el cúter, a mí me gusta mucho utilizar el cúter, pero si a ustedes les da un poquito de miedo, pues utilizan unas tijeras. Yo voy a estar utilizando el cúter porque se me hace más fácil cortar este tipo de botellas. Más que nada, cuando tengo que hacer cortes muy precisos, me gusta utilizar más el cúter. Más que nada, cuando tengo que hacer cortes muy precisos. Más que nada, cuando tengo que hacer cortes muy precisos. Más que nada, cuando tengo que hacer cortes muy precisos. Y miren, ya quedó nuestra canastita. Quedó bien bonita, ¿a poco no? Miren, parece una bolsita. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es que con un trapito húmedo le voy a estar quitando la pintura que le estuvimos poniendo. Y bueno, ahora viene la parte divertida que es decorar nuestra hermosa macetita. Y bueno, para decorar mi macetita yo voy a estar utilizando el color azul y voy a estar haciéndole unas florecitas. Van a ser unas flores muy sencillas por si quieren copiar esta idea, pero si se les hace un poquito complicado, tedioso, difícil, pues ustedes pueden calcarlas o pueden pegarle algunos stickers bonitos o algunas piedritas. Creo que por ahí yo he visto que venden piedritas y pues lo que pueden hacer es pegárselas. También otra cosa que pueden hacer antes es con un lápiz primero hacer la forma de la florecita. Por ejemplo, yo lo que quiero hacer es hacer unos pequeños lirios parecidos a estos, miren. Parecidos a los que hice en esta macetita. Miren, unos lirios así. Estos lirios están bien sencillos. O bueno, yo les digo lirios. No sé la verdad qué tipo de flor sean, pero según yo son unos lirios. Y bueno, están bien sencillos, así que son los que yo quiero hacer. Ahora, para más o menos yo guiarme, lo que voy a hacer es hacerle las patitas de los lirios y ya así no batallo a la hora de pintarlos. Ya con esto yo me puedo guiar para poder hacer mis florecitas y con un pincelito, no sé exactamente qué número sea. Aquí dice que es del número 4, pero yo no sé si pues todos los pinceles son iguales o tienen el mismo grosor, miren. Está pequeñito. Porque pues los lirios no van a ser muy, muy grandes. Y bueno, miren, voy a estar haciendo esto. Igual como siempre les platico, pues no nos tiene que quedar perfecto. ¡Suscríbete al canal! Ya que tenemos nuestras florecitas pintadas, ahora vamos a pintar esos palitos que estuvimos haciendo al principio. Yo lo voy a hacer con este pincelito porque la idea pues es de que los palitos estén un poquito gruesesillos. Y bueno, las hojitas de los lirios son larguitas, entonces vamos a estar haciendo unas hojitas así, un poquito medio larguitas. Miren, más o menos así. Vamos a hacer la otra por acá. Y bueno, ya lo último que nos falta para poder decorar estas macetitas es ponerle, ¿cómo se le dice? Los pistilos. Los pistilos a esas florecitas. Y yo lo voy a hacer con este mismo pincel, pero voy a estar poniendo puntitos. Voy a poner tres puntitos nada más. Miren, así. No sé si se alcanza a ver. Como quiera los voy a estar acercando para que alcancen a ver ustedes bien. Son tres puntitos nada más los que estoy poniendo allí. Miren, ahí está. Y vamos a poner otros tres por acá. Y así quedó. Está bien bonito. Y si queremos ponerle un poquito de luz a estas hojitas, podemos ponerle un poquito de amarillo por acá. Un poquitito nada más, que no se vea tan amarilloso. Miren. Algo así. Para que no se vea tan plano ese dibujito. Que tenga un poquitito de luz. Y así quedó, miren. Quedaron bien bonitas. Y bueno, ya para terminar, y esto es gusto de cada quien, le pueden poner algunos adornitos aquí. A mí me encanta hacer este tipo de cosas. Ponerle unos pequeños puntitos acá. Un puntito grande, uno chiquitito y así. Y me encanta hacer este tipo de cosas, y así quedó. Y así quedó. Y ya está. 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 y pues si ustedes quieren le pueden poner otros detalles por ejemplo yo aquí le voy a poner algunos puntitos también y como son puntitos pues se pueden hacer igual con pintura de uñas yo lo estoy poniendo en color azul pero pues ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran o del que tengan a la mano como les digo no tiene que ser exactamente el mismo que yo tengo miren ahí está y miren con estos simples detallitos pueden decorar su macetita igual si tienen nada más pintura de uñas pues pueden ponerle nada más puntitos ya ven que las brochitas de las pinturas de uñas son un poquito gorditas pues pueden utilizarlas para hacer nada más puntitos miren miren así es como quedó nuestra canastita si ustedes quieren también la pueden pegar en esta parte y queda hermosa miren se ve bien bonita miren yo la voy a estar dejando así y bueno yo voy a estar poniendo algunas suculentas aquí pequeñitas porque quiero hacer un pequeño arreglito creo que se va a ver muy bonita con un arreglito y pues ya nada más nos hace falta hacerle los agujeritos de drenaje y miren así es como quedó esta macetita quedó bien bonita me encantó como quedó así que para la otra si encuentren un botecito así pues no lo tiren conviértanlo mejor en maceta y bueno pensaba grabarles de una vez el trasplante pues de esta macetita pero mejor lo voy a juntar con el trasplante que les voy a hacer de la gallinita porque todavía no se los he hecho es que saben que no he encontrado o bueno no me he decidido qué poner en esa macetita tengo tantas plantitas que necesito trasplantar y no sé cuál poner pero bueno ya en estos días me tengo que decidir porque si les tengo que grabar ese trasplante y bueno también les voy a estar haciendo el arreglito con esta macetita que miren quedó bien bonita la verdad es que me encantó y nada más le estuvimos poniendo unos cuantos detallitos muy simples la verdad es que no son detallitos muy elaborados y bueno yo espero que este vídeo les haya gustado y recuerden que si les gustó no olviden regalarme un me gusta suscribirse a mi canal si aún no lo hacen y activar la campanita de notificación para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo y bueno pues nos vemos en un siguiente vídeo bye